¿Cuánto perdemos por miedo a perder? ¿Cuántos momentos se nos escapan por estar distraídos? ¿Qué sentido tiene seguir ileso si no puedo disfrutar ni uno solo de los instantes transcurridos? Supongo que es momento de hacer un parate para reflexionar y evaluar si lo que estamos haciéndonos acerca al sitio al que deseamos llegar. Del mismo modo, es importante poner en la balanza la comodidad. ¿Cuánto nos quita y cuánto nos da? ¿Cuánto nos ayuda a obtener felicidad y qué tantas amarguras nos regala? Supongo que estamos contemplando al mundo desde la lista equivocada. ¿Qué es lo más importante para vos? Preguntatelo en serio y responde con certeza, total humildad y estando en paz. No es tarde para cambiar y entrar de lleno al camino correcto. Estamos a tiempo de convertirnos en lo que queremos, de hacer lo que anhelamos, de ser lo que un día soñamos. No te sientas limitado por el entorno, es así, pero podés moldearlo, no es estanco. Agregá poco a poco lo que esperás encontrar y escribí tu propio futuro, tu propia historia. Pronto vas a notar que la vida puede ser mucho más grata, menos densa, más alegre. Pensalo, intentá, no perdés nada al experimentar. ¡Gracias! Gracias.